Cuando yo te vi, sentí que eras para mí Te quiero descubrir y yo no quiero compartir Tus ojos brillan fuera de tu control Cuando yo te vi, sentí que eras para mí hoy Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar fácil Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar El sol está saliendo, es domingo otra vez Te digo que esta noche no será la última vez Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar fácil Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos sin parar, bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos sin parar, bailamos sin parar, bailamos sin parar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!